en otro orden de ideas ha cautivado a más de uno por su simpatía porque es muy ocurrente tanto que el productor Juan Osorio ya la considera para una telenovela sea que la productora Carla Estrada también le ve potencial, Carla lo responde Carla Estrada eligió a Wendy Guevara y a Las Perdidas para ser parte de la bioserie de Gloria Trevi Él sin duda le traería a mi hija cosas muy pero muy buenas Y para empezar, cero amigos Una participación especial Si no me dejas ser libre, pierdo la magia Sí, antes de que estuviera en la casa de los famosos y todo eso estuvo con nosotros Son muy divertidas y hay un tiempo, una temporada donde Gloria de adolescente comparte con ellas Entonces la verdad que no se la pierdan, les va a gustar La productora reveló si podría contemplar a Wendy para un melodrama en el futuro Bueno, ellas son una telenovela Sí, claro que sí La verdad es que hay un cambio, hay un cambio en nosotros, hay un cambio en todo lo que normalizábamos Cosas que ya no lo normalizamos, cosas que no veías ahora ves, cosas que antes veías y no decías nada, ahora sí levantas la mano Entonces ese cambio importante que tenemos en México y en el mundo, este tema de la sexualidad, antes no se veía, ahora ya se puede ver incluso en televisión abierta Sí, es parte de la vida y no lo podemos ocultar ya, nadie, a unos les gustará, a otros no, pero ocultarlo ya no Es que en la telenovela de la Trevi, en el primer capítulo sale Wendy Ajá, que era lo que contaba, ¿no? Carla en la historia que al final se las encuentra en el papel siendo Wendy Pero por eso también lo hace así con una sonrisa de, sí, pero yo la tengo a ella desde antes de hacer La Casa de los Famosos O sea, yo le eché el ojo a ese talento desde muchísimo antes porque sabía que eran personajes virales Divertidos Justamente desde antes del ingreso a La Casa de los Famosos estuvimos afuera de las instalaciones de la empresa Televisa Y ahí entrevistamos a Wendy, a Paola, a Kimberly, dando en exclusiva aquí que se iban a integrar a esta serie O sea, sí es un debut muy esperado por parte de los fans de Wendy y también pues de esta serie Es como que se avecina pelea de productores, ¿no? Así disputa por Wendy El primer capítulo de la serie de la Trevi ¿Ya lo viste? Ya ¿Y qué tal? Muy bueno, muy bueno, muy interesante, te atrapa Órale, ya lo quiero ver Oigan, vamos a seguir con la información La hostilidad e intolerancia entre los seres humanos pues a veces puede llegar muy lejos Y así lo dejó ver Wendy Guevara quien enfrentó burlas y humillaciones de gente extraña por ser una chica trans Yo creo que sectores grandes de la comunidad LGBTIQ+, se han tenido que defender y han tenido que sacar uñas, dientes, garras y patines Para defenderse, pero tampoco está padre que lo esté comentando No sigo, sí, y te voy a dar el porqué Porque la comunidad trans es la más lastimada dentro de todo el arco iris o la diversidad Es la más lastimada porque, por ejemplo, si van a un baño No las han dejado entrar en baños de mujeres porque consideran que no son mujeres Pero no pueden entrar en baños de hombres porque entonces como van vestidas de mujeres Entonces no pertenecen, muchas veces no pueden ni hacer del baño No, no pueden entrar en baños de mujeres No, no pueden entrar en baños de mujeres